¿Qué es el PDA? ¿Qué es el PDA? En su estructura del ESNIA, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, es la ley que rige todo el aparato productivo agropecuario de Colombia, se creaba bajo la ley 1876 de 2017 y está compuesto por una cantidad de subsistemas como el PEPTIA, que es el Plan Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, bajo el artículo quinto, numeral 2 de la ley 1876. También de allí, por supuesto, pues está también el PIRAER, que es el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario, que también está bajo la conformación de la ESNIA. El Plan Departamental de Extensión Agropecuaria y el PDA también hace esta iniciativa general, que es, todos ellos son unos instrumentos de planificación y van de arriba hacia abajo como último escaño en PDA. El PDA ya es a nivel territorial para los departamentos, en donde tienen la obligatoriedad también los municipios de acogerlo. El Plan de Extensión Agropecuaria es un instrumento de planificación cuatrienal, en este momento está, pues, por supuesto, en debate en la Asamblea Departamental. Tuvimos uno que fue aprobado en la vigencia anterior, que su vigencia, pues, terminó el 31 de diciembre de 2023. En este momento, pues, está sometido a consideración de la honor a la Asamblea, el que estamos presentando en estos momentos, que tiene una vigencia también de cuatro años. El PDA también tiene una duración de diez años en el enfoque que viene desarrollándose desde 2017 hasta 2027. Allí, pues, tiene que quedar plasmado, pues, por los departamentos, los elementos estratégicos y operativos en el tema del servicio de prestación agropecuaria de su influencia. ¿Cuál fue la metodología que se usó para la elaboración del PDA? Hoy, tuvimos una metodología mediante secuencial, en el cual, pues, tiene su fase de amistamiento, su fase de diagnóstico, con su formación primaria, su fase de planificación financiera y la fase de mecanismos de evaluación. Allí se inició una metodología secuencial en cuanto, lo primero que se hizo fue convocar a los productores, a los usuarios, a los actores internos, a los actores externos y a los actores institucionales. Dentro de los actores institucionales, por supuesto, que está la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, está la Agencia de Desarrollo Rural, que vienen acompañando el proceso desde allí, desde esta iniciativa de la construcción del PDA.